Sí, realmente hay muchas novedades económicas y fundamentalmente, vamos a empezar por lo positivo, es decir, la venta de soja, el dólar soja, que terminó el mes pasado, estamos hablando de que han ingresado 8.134 millones de acuerdo al informe que el ministro de Economía, Massa, ha informado a todos los sectores, creo que eso hace que las arcas del Fondo Monetario del Banco Central ingresen, creo que es muy importante para la economía del país, y si a eso nosotros le sumamos los acuerdos, los futuros acuerdos que se estarían dando, específicamente con todo lo que sea nuevos créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Desarrollo Internacional, creo que son cosas importantes para seguir con esta economía que es dura, no solamente para la Argentina, sino para todos los países. Creo que estas son herramientas importantes, y la otra herramienta importante fue en que hoy los gobernadores del Norte es grande, encabezado por nuestro gobernador, el doctor Ninfran, creo que fue muy positiva, ya que de esa forma nosotros estamos viendo las preocupaciones de los gobernadores de actuar con organismos internacionales, y muy fuertemente, ¿no es cierto?, que se yo, con diferentes, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como Microsoft, con, es decir, varias reuniones que realmente hace de que venga diferentes tipos de ayudas o de tecnología, como por ejemplo, fíjense que el tema que ha conseguido el, tres, que fueron solamente nada más que tres provincias, entre las cuales está incluida Formosa, la ampliación de la fibra óptica, es decir, no en cuanto al kilometraje, sino a la ampliación de agarrar más posibilidad de fibra óptica para todos los sectores de la provincia de Formosa. Creo que eso es una herramienta importante, ya que la comunicación es lo que necesita la gente, no solamente la gente de la ciudad, sino también la gente de los distintos sectores agropecuarios de la provincia de Formosa. Creo que es una herramienta importante y un anuncio muy importante que ha manifestado el señor gobernador, como así también, ¿no es cierto?, los técnicos que lo han acompañado. Yo creo que esto es lo que se necesita en un país, ¿no es cierto?, que está en proceso de desarrollo. Otro de los temas importantes que nosotros vemos es que el norte grande argentino, con todos sus gobernadores, incluido de cualquier color político, ya sea, por ejemplo, Jujuy, Corriente, que han acompañado, creo que son herramientas herramientas, que quiere decir que hay una unidad de criterio y una unidad de acción con respecto a lo que es el norte grande argentino, donde realmente van, cada vez va creciendo más y eso ayudó a un país que realmente está en una situación difícil económicamente, como otros países. Yo creo que es algo que tenemos que saber rescatar y tenemos que saber decir cuáles son las cosas lindas que se tienen también en el país y, lógicamente, yendo a las cosas lindas del país, es la segunda provincia con menos desocupación, la provincia de Formosa. Dirán, sí, porque hay obras públicas, que dirán que hay obras privadas, que dirán que hay autovías, no sé. Hay un montón de trabajos que hoy uno va a tratar de conseguir gente para trabajar y a veces no se encuentra, lamentablemente esto es así. Es decir, está en cada una de las personas que habitamos, Formosa, de saber buscar los trabajos, porque trabajo hay. La gente a veces no tiene un pintor, no tiene alguien que le venga a cortar el césped, alguien que venga a levantar un ladrillo, porque esas actividades, sobre todo la actividad de la construcción, está totalmente ocupada. Lógicamente que donde nosotros tenemos que hacer hincapié fundamentalmente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas es el tema de las tasas de interés que se han elevado bastante y bueno, sobre eso tenemos algunas reuniones dentro de esta semana prevista a nivel nacional con el Banco de la Nación Argentina. Estaríamos también conversando con otros sectores de la política para ver qué posibilidad habría para nuestras economías regionales y sobre todo para las pymes. Es decir, creo que esto es loable, ya que el esfuerzo que está haciendo por un lado todos los gobernadores del norte grande argentino, también nosotros queremos ver la posibilidad de conseguir tasas de créditos que realmente hagan crecer a las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que tenemos previstas estas reuniones dentro de esta semana con distintos sectores políticos, como fue la semana anterior, por ejemplo, donde estuvimos con el secretario de Agricultura de la Nación, Tomás Bailo, que realmente prometió, no es cierto, trasladar el plan agro para la provincia de Formosa, que tanto hace falta para los pequeños productores. Creo que estas son las herramientas que se deben trabajar. No nos olvidemos que nosotros hoy la economía, se está viviendo una economía, lamentablemente, prácticamente en todos los países con igualdad de condiciones, con los problemas típicos que sabemos, el tema de la guerra, el tema inflacionario, el tema... Todos estamos trabajando sobre este tema. Creo que por eso es importante que los jefes de cada provincia, o sea, los gobernadores de cada provincia, salgan hacia otros continentes, como por ejemplo el continente americano, donde realmente han tomado relaciones directas con los entes financieros y también con los no financieros. O sea, creo que esto hace bien al país y trae cierta tranquilidad a la política. Porque no nos olvidemos de que no sabemos perfectamente que hoy, por ejemplo, el ministro Massa es un ministro de Economía político y aparte tiene un grupo técnico que lo avala desde atrás. Y esto hizo de que nuestra economía haya empezado a crecer de vuelta y haya empezado a ver con otros objetivos a los distintos rubros que existen en la provincia y en la Argentina. Yo soy optimista, vuelvo a reiterar, lamentablemente nos está jugando en contra de una gran sequía, ¿no es cierto?, que eso ya escapa al gobierno, escapa a los sectores agropecuarios, donde lamentablemente recién, según los técnicos, las lluvias estarían allá por el mes de febrero. Y la cosecha fina que estamos acostumbrados los argentinos a tenerla, lamentablemente se va a ver retrasada o va a haber menos cantidad de toneladas. Pero bueno, tenemos que luchar contra las adversidades, trabajar en todo conjunto, unirnos todos los sectores, como se ha unido el norte grande argentino. También nosotros tenemos unirnos con todos los sectores, no solamente la parte política, sino también todos los sectores económicos de la Argentina. El otro tema que me gustaría tocar, que son la creación, ¿no es cierto?, o el ingreso de todos los productos que vienen desde otras provincias a la Argentina, a Formosa, sabemos perfectamente que paga el ingreso bruto al ingreso. Lamentablemente hay algo que se le había escapado, no solamente a Formosa, sino en el Constitución Internacional, en donde directamente algunas pymes o alguien que estaba en negro realmente, vamos a ser sinceros, no pagaban y por ende había un problema que no es compatible y que está en contra, ¿no es cierto?, de aquellos que estamos pagando netamente impuestos, o sea que todos los ingresos brutos que venían por billetera electrónica no pagaban ningún impuesto, que sabemos que el impuesto va del 0,01% al 5%, entonces aquellos comerciantes que están habilitados normalmente no pagan ningún tipo más de impuesto, más de lo que realmente es. Las transacciones, por ejemplo, entre, ya sea por sueldo o comisiones, no pagan ningún tipo de impuesto. Tampoco eso queda tal como está, es decir, que no hubo un aumento de impuesto, sino de que esta medida lo que hace es, a través de una comisión arbitral que funciona en todo el país, se trabaja para que todos tengamos que pagar los mismos impuestos si es para comercializar, si es para consumo interno de la propia persona no pagan ningún impuesto, pero tenemos muchas pymes en negro que a lo mejor chicas, evidentemente, pero que lamentablemente si no pagan el impuesto a los ingresos brutos está en contra de aquel que trae normalmente su mercadería, o sea que las billeteras electrónicas a partir del 1 de octubre, o sea, ya se está pagando hoy, ya van a empezar a pagar ingresos brutos también como cualquier otro empresario. Y el que no está inscrito va a pagar más impuestos, que como le dije, va del 1 al 5%. Entonces lo que queremos es que haya equidad de criterio entre todas nuestras empresas, por más pyme que sea, creo que eso es lograr una equidad justa y que no haya ese desfasaje económico que realmente perjudica a aquellos que tenemos específicamente obreros, aquellos que tenemos que encondicionen nuestros salones comerciales, tenemos esta visita de los diferentes técnicos, ¿no es cierto?, tanto municipales como provinciales, llámese bramatología, llámese a defensa del consumidor, que realmente tenemos la visita permanente y tenemos que tener en regla. Y hay gente que lamentablemente no está en regla y yo creo que esta es la forma, ¿no es cierto?, de regularizar la situación para todos. Muchas gracias.